El Evangelio de San Lucas, capítulo 4, de los versículos 31 a 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre, poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz, ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¡Sé quien eres, el Santo de Dios! Pero Jesús lo increpó, diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces llama la atención cuando, por ejemplo, alguien que se va a posicionar de presidente, pues diga con simpatía, queremos agradecer al pasado presidente, nos parece que hizo una obra magnífica, una obra formidable. Y también es bonito cuando, por ejemplo, en el deporte, alguno es capaz de reconocer en el otro sus valores. Y aunque sea su contrario, aunque sea su adversario, entre comillas, sin embargo, lo alaba. Y dice, realmente, pues le he ganado a un gran batallador. Reconozco que ese hombre es un atleta de primera línea. ¿Verdad? Que es llamativo. Porque casi siempre nosotros tendemos a desprestigiar al otro. Y tratar como de dejarlo lo más perdonado posible. Ustedes dirán, ¿y este para dónde va? Pues al evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque te das cuenta, el demonio, ¿qué dice de Jesús? ¿Lo alaba? ¿Qué le dice? Yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Tú has venido a destruirnos. Es decir, entonces, el mismo demonio reconoce que el poder, lo absoluto, lo válido, lo imperecedero, se llama Jesucristo. Y lo reconoce, yo sé quién eres, tú eres el absoluto. Tú eres aquel que realmente, pues, viene a destruir toda maldad. Y por lo tanto, puedes destruirnos a nosotros. ¿Qué consecuencia podemos sacar de ello? Pues una confianza absoluta e infinita en el Señor Jesús. En los ejercicios espirituales, San Ignacio tiene una parte muy bonita, por allá en los primeros días de los ejercicios, que precisamente él habla del principio y fundamento de la vida. San Ignacio reconoce que uno a veces puede ir por un camino que no es el más iluminado, ni el propio. O que uno puede tener a veces, pues, actitudes un poco encontradas y no muy lúcidas. O que a veces uno apoya la vida en cosas, ideas, o personas, inclusive, que luego, pues, nos dan traición o que luego nos dan desilusión, desprecio, maltrato, dolor. Pues bien, precisamente San Ignacio dice, pongamos nuestra vida en el principio y fundamento, que es Dios, que es Jesucristo. Y luego San Pablo dirá, y ese principio y fundamento es la roca, y la roca es Cristo. O sea que la gran invitación es, con este Evangelio, a que digamos, caramba, si el mismo demonio confiesa, reconoce a Jesús como el Señor, como el Salvador, como aquel que puede quitar de nosotros todo mal, y puede, entonces, iluminarnos con la plenitud del bien, y puede, por lo tanto, como envolvernos en ese hálito de alegría, de libertad. Pues entonces, demos el paso y digámosle a Jesucristo, Señor, yo reconozco que Tú eres el Salvador, yo te reconozco también pecador, también a veces en oscuridad, a veces con tintes y pinceladas de demonio, yo reconozco que Tú eres el Dios y Salvador. Por eso, Señor, ven, toma mi mano y guíame, que contigo me sentiré caminando en un camino, en un sendero recto, a veces de resbaladizo, pero que contigo se hace transitable, y pareciera que todo es de luz y de gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.